No sé cómo decir esto, a veces entramos en cada trampa que nos plantea el gobierno, vio que ahora grandes escándalos porque va a haber corte de energía, yo no sé sinceramente si va a haber corte de energía, si quieren, quieren energía. Si la industria está consumiendo un 20% menos. Bueno, aparecieron los datos que contradicen todo esto, el primero de ellos es que en junio la producción de energía para industria y hogares sufrió su mayor caída mensual, estamos en el consumo desde la pandemia. La producción de energía secundaria sufrió en junio su mayor caída mensual desde el peor momento de la pandemia de COVID-19, como consecuencia de la recesión y la menor cantidad de días hábiles que tuvo dicho mes. El INDEC suministró ayer el indicador sintético de energía que se hundió 10% respecto de mayo, significando así la variación negativa más profunda desde abril del 2020, cuando cayó 21% tras la cuarentena decretada en aquel momento por el gobierno de Alberto Fernández. Para el tercer trimestre, que está próximo a terminar, una encuesta realizada por el INDEC mostró que la mitad de las firmas del sector de electricidad preveía que la demanda interna aumente y la otra mitad no avizoraba cambios. En la mayor caída se verificó en la distribución de gas. Hace algo más de un mes el propio INDEC había informado que la industria cayó 20% interanual en junio. Si bien la cantidad de feriados influyó en la profundidad de la recesión, se reflejó en el hecho de que el nivel de producción está en los niveles de junio de 2020, cuando la economía estaba todavía bajo las estrictas restricciones cambiarias. Y ahora te quieren cambiar la historia porque dicen que fue horrible lo que hicimos en el 2020. Quiero decir que los informes que hizo la Organización Mundial de la Salud felicitaron a la Argentina como uno de los países que mejor se movió durante la pandemia, no de los peores. Pero bueno, usted sabe cómo es. El que se apropia del pasado quiere justificar el presente y robarse el futuro. El gobierno mientras tanto aclaró algo que por suerte mañana exprés dijimos ¿Qué corte de energía? ¿Quién está consumiendo? Bueno, el gobierno aclaró que si va a haber cortes programados van a ser solo para industria. El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, aclaró las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aseguró que si en el verano hay cortes programados de electricidad, será solo a las industrias y no a los hogares. Además confirmó que se iniciaron las gestiones con otros países para habilitar la importación de suministros en los picos de demanda por altas temperaturas. En lo que es cortes programados se trata de industrias, en ningún momento se está hablando de residenciales, dijo. Chirillo confirmó de este modo que en su secretaría preparan un plan de emergencia 2024-2025 que incluye compensaciones para los grandes usuarios a los que posiblemente se les interrumpa el servicio. Suponete una empresa grande, le dijo al periodista de una radio, que uno desde ahora le avisa que puede ordenarse de esa manera, de modo tal que en diciembre y febrero no produce tanto, baja la carga y se ordena de otra manera. Y bueno, va a haber un esquema de remuneración para los que reduzcan, pero bueno, o sea, le vamos a pagar la falta de planificación, el disparate total, ahora le vamos a pagar a la empresa. Dice, bueno, nosotros bajamos la producción, pero ustedes nos compensan. Ahora va a ser un negocio no producido, ¿vió Danisa? Claro. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Ay, no sé si ya lo advirtió Selena. Un homenaje a los colegas del diario Ciudadanos que hacen lo imposible por mantenerse en el periodismo. La etapa del día de hoy, si podemos la subimos. Es donde se lo observa a don Javier. Es mucho más ingeniosa que la de Página 12. El mundo ha vivido equivocado, dice. Está muy buena la etapa. Ahora seguramente Selena la basura. Ahí está. Ahí está. Hay que tener cierta edad para entender esta etapa. El mundo ha vivido equivocado fue una película humorística, humorística, como decíamos de chico, de risa. Sí. Donde se hacían determinadas bromas. Algo que después hizo muchos años después la Cámara Oculta de Tiniel. Se hacían determinadas bromas feroces a mucha gente. Bueno, el mundo ha vivido equivocado. Bien rosalina la cosa. Sí. Bueno, bueno, bueno. Paremos con los colores. Y debajo otra, la entrega de las Malvinas. No vaya a creer que es muy distinta a las tapas de los diarios más importantes del mundo. Que ellos están burlando de lo que pasó ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. O la Argentina se ha descolgado el mundo. Vuelvo a decir lo mismo. Lo primero que recordé fue aquella carta de María Elena Buelza a la dictadora cuando le dijo, ustedes han transformado una de las capitales culturales del mundo en un jardín de infantes. Y eso es lo que me siento. Porque vivimos en un jardín de infantes donde te dicen cualquier cosa y vos te la tenés que comer.